Bienvenidos a F5, el segmento de innovación y negocios de perfil. Cuando ustedes vean un camión de recolector de residuos volcando uno de los contenedores que hay en los barrios, quizás no lo perciban, pero ahí atrás hay un importante desarrollo tecnológico en funcionamiento. Cada camión tiene un dispositivo como este, que parece un jabón verde, pero que no es otra cosa que una antena envuelta en resina de poliéster, la misma que se usa para hacer, entre otras cosas, barcos, que es resistente a los golpes y que está dentro de esos camiones, junto con un lector muy potente, que entre ambos toman información de otro dispositivo, pero que está, en este caso, en el contenedor. Y desde esta arandela negra, que funciona como una tarjeta SUBE, envía información a un centro de monitoreo en tiempo real para chequear si el contenedor ya fue vaciado y dónde quedó instalado. Todo esto es un desarrollo de la compañía argentina Quad Mines, que está en el barrio de Palermo, que se dedica a hacer cualquier tipo de objeto conectable. Lo hace poniéndole un sensor que captura información y la transmite para ser procesada en tiempo real. Lo sabe bien el compañero Hugo Moyano, que tiene 5.000 camiones en la calle, distribuyendo bebidas, alimentos o bienes de consumo masivo, que cuentan con todo tipo de instrumental tecnológico. Por ejemplo, un sensor como este, para determinar cuándo una puerta se abre, a ver si se hizo una carga que no estaba autorizada. O también un sensor como este otro, que mide la temperatura de las cargas refrigeradas. Y hasta pantallas táctiles, como estas otras, que se parecen a un teléfono celular, donde un camionero puede cargar qué tipo de problema tuvo o si llegó a cabo la tarea como se le había solicitado. Las calles llenas de camiones que se hablan entre sí a través de sensores, son otra muestra de cómo la tecnología cambia los negocios. Elujo sapимо Las calles llenas de camiones que se usan en la cantidad de camiones que se acerります con cobaltan de cal ¿Ala mía con lo que la tecnología cambia los negocios? Gracias por ver el video.